La selección mexicana de fútbol americano senior quedó lista para participar en el campeonato mundial de fútbol americano en Canton, Ohio. Hoy tuvo aquí en México su último entrenamiento antes de partir. Esto fue lo que dijo el coach Raúl Rivera de cómo se espera el primer encuentro ante Estados Unidos. Pues yo considero que hemos trabajado y que sabemos que Estados Unidos va a presentar un equipo mejor que va en el mundial anterior. Así lo dice al menos el roster, de dónde provienen, ¿no? 33 jugadores de división 1, 12 jugadores de división 2 y 3 de división 3. Sin embargo, nosotros también creemos que tenemos una mejor selección que la que llevamos en el mundial pasado. Tuvimos más tiempo de preparación, entramos mejor, tenemos más apoyos, tuvimos dos scrimmage, dos campos de entrenamiento, en fin. Entonces, creemos que así como lo hicimos en Austria y que estuvimos al tú por tú, también lo estaremos en este mundial y que si la ejecución la hacemos de manera correcta, vamos a cambiar la historia de estos encuentros. Este martes la selección mexicana viajará a Canton, Ohio a las 12 del día para próximamente debutar el jueves 9 de julio ante el combinado de las barras y las estrellas San Fritidón de este campeonato mundial de fútbol americano. Para Enfoque Deportes, es a uso humano.